a jours te voy a enseñar que tú puedes bailar como baila Peppa tirando pasitos te voy a enseñar que tú puedes bailar como baila la Peppa tirando pasitos pasito Pasitón 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 Llegale que tú lo puedes hacer, dale con la mano y también con los pies Pie é pero pie 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 Que tú me enseñar que tú lo puedes hacer, dale con las manos y también con los pies Pier pero pie 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 Pies, pero es pie, 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 pie Pasito, pasito, pasito Ah, ah, ah Pasito, pasito, pasito Te voy a enseñar que tú puedes bailar Como baila chiquita tirando pasitos Pasito, pasito, pasito Te voy a enseñar que tú puedes bailar Como la chica tirando pasitos Pasito, pasito, pasito Pasito, pasito, pasito Pasito, pasito, pasito Llegale que ya tú lo puedes hacer Dale con la mano y también con los pies Pie, 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 pie Tú enseñás que tú lo puedes hacer Dale con la mano y también con los pies Pie, 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 pie Ah, 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 ah Si soy Pepa, la Peque RD, la Peque Si soy chica, chiquita Saoco Dixon Woods, Beethoven el que funde Team Cartel, Team Saoco